Los asistentes a la 27ª Marcha Ribes del Duero que se celebrará en Bilvestre el próximo domingo 12 de marzo tendrán la oportunidad de ver en funcionamiento uno de los antiguos molinos alineros que convertían el agua de arroyo, riberas y ríos en fuerza para moler el cereal a través del rozamiento de dos piedras. En este caso se trata del Molino de la Luisa, restaurado hace unos años y que ilustra de manera fiaciente el principio en el que se basan las centrales hidroeléctricas de las Arribes para la producción de energía. Esta es la de seguridad. Eso es para echar más o echar menos trigo. Que le va haciendo así. Eso es. Va levantando aquella chisma o la bajas o la levantas y te echa más trigo. Y se giraba. Esto se llama cabria. Y es para levantar las piedras. Es como una grúa de antes. Una grúa de antes, sí. Una grúa de antes. Esto, las piedras tienen un agujero. ¿Y por dónde le metes el agua? Por aquí no se ve el agua. Por arriba. Ahora la metemos. Cientos de años antes, los ribereños de las Arribes crearon sistemas de molienda casi idénticos al sistema utilizado más tarde en las centrales hidroeléctricas creadas por Iberduero a mediados del siglo XX. En este caso, el estator y el inducido del alternador, basado en la dinamo de Faraday de 1830, es sustituido por dos piedras, una de ellas móvil, que muelen el grano que se introduce entre ambas. En cualquiera de los casos, es la fuerza del agua la encargada de hacer girar un rodete o rodendo, cuyo eje se extiende al inducido o piedra de moler. En las centrales hidroeléctricas, el agua es conducida por una tubería, canal, en los molinos con piedras, en sustitución de las válvulas de baja y alta presión que permiten el paso o no del agua camino del generador. El molino de la Luisa aprovecha también el desnivel del terreno para que el agua con su caída golpee con más fuerza las helices del rodete o rodendo, haciendo girar su eje como se ilustra en el vídeo. Las Arribes al día tenía la oportunidad de acompañar a Isidoro Álvarez, uno de los restauradores del molino de la Luisa, en Bilvestre, junto al alcalde de la localidad, Juan Ángel Gorjón, y el concejal Diego Vacas, en una prueba de la puesta en funcionamiento del molino antes de la marcha de senderismo el próximo 12 de marzo. En esta prueba que ofrecemos en vídeo, se puede observar con detalle su funcionamiento y su semejanza con el sistema hidráulico empleado en las centrales hidroeléctricas. Ya llevo el chorro, bueno. ¿Tambas a hacer algo más? No, te lo voy a dejar ahí. ¿Qué pasa? Ya me entré. En cuanto la aprietas un poquito ya se jodió, ¿o no, Isidoro? ¿Eh? Sí. Si la abres mucho, pues molera más rápido. No, no, tiene que tener fuerza el agua. Claro. Miren, con el cristal se va viendo aquí el agua. Sí, pero no. Ahí está el punto, ¿o no? Está un poquito alta, pero bueno, el día que eso ya va, le tapamos a alguien más. Oye, no les ha molido el descojote, ¿eh? Tiene que molerlo más. Ahora ya puedes mirar abajo, sí, 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 ahora. Voy a tapar un poquito más allá. Fíjate. Muy bien. Vamos abajo. Ya estaba inventado antes. Claro. Ya estaba antes inventado. La fuerza del agua. Eso es lo que hacen para mover las turbinas. Tú fíjate, un chorrín de nada, porque es un chorrín de nada, y imagínate en un río la potencia que tiene que tener. ¿Eh? La fuerza que da. Mucho grito. Que no es tanto. No es tanto. Oye, que está abajo esto un poco más. Oye, si queda más vagero, mira, esto pasa grande. No es tanto eso. Oye, hasta aquí en la rasa es más. La rasa corta ya que se hiciera el cubo. Corta ya. Si, si. No, cortar hay que cortar el agua. Porque aquí no puedes cortar si hay que cortar el agua. Bueno, se le puede meter un saco. Si se llena el cubo, un saco también te da. ¿O no? Si, si. Saca el cubo. Queda mucho. No, cuando ya lo vamos a parar. No lo digo, pero que se queda mucho trigo. Si, si. Se puede pasar otra vez y darle otra vuelta por molerlo. Echa, echa en ti. No, a lo mejor. Mira por arriba como se ve. Mira como se ve la harina. Si. Está muy bien la harina, hostia. Es el mismo que este. El mismo. Claro que había aquí varios molinos. Había dos. Había dos rodentos. Tiene dos argentines. Había dos. Uno lo tenemos y el otro. Por el que está dentro ya miramos. Ya, ya, ya. Están más hotas más. Están más hotas más. Más hotas más. Están más hotas más. Están más hotas más. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a bajar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.